Bogotá está un poco quieta por decirlo así, los sitios de encuentros nocturnos para la salsa son cada vez más escasos los sitios que promueven la salsa en vivo, en algunos casos hasta hemos tenido que enfrentarnos a tener que pagar para tocar en un sitio, entonces la situación está un poco cruel teniendo en cuenta pues la cantidad de orquestas que hay, la cantidad de sitios que hay, la cantidad de sitios que quieren albergar orquestas de este tipo, algunos pues trabajan con agrupaciones de 4, 5, 6 personas máximo, entonces pues seguimos luchando contra eso, seguimos produciendo nuestra música siempre con nuestras ideas claros, siempre con la música, con la buena música como nuestro principal objetivo y seguimos en la lucha agradeciendo mucho pues este tipo de espacios los cuales preferimos a veces mucho más que un espacio de encuentro nocturno como un bar o una taberna, porque pues acá podemos exponer nuestra música sin tener que ver, sin que nuestra dignidad a veces se ve afectada porque pues económicamente a veces la remuneración no es mucha, entonces seguimos con esta nueva generación de orquestas que ha salido pues nuestro compañero Jaime Rodríguez quiso componer una canción dedicada precisamente a eso, a esta nueva generación, respetando a las personas que iniciaron con esto, con la salsa, a los grandes, a Héctor Laoba, Celia Cruz, Tito Puente, Ismael Rivera, a todos los grandes que ya nos acompañan, pero que desde acá queremos hacerles un homenaje y pues dar la bienvenida a toda esta salsa nueva que está surgiendo en el mundo porque es mucha la verdad, es mucha la salsa que se está produciendo en en el mundo. ¡Vamos! 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 de nuevo a comoción, a la normalidad manteniendo toda la tradición los amor azules, a lo nuevo también lo niego a los grandes soneros van por respeto tocando timba, pachanga, mover el sol usa la vieja, la nueva generación aquí traemos este montuno pa' que lo vaya a hacer un desayuno me lo, me lo canta la nueva que crea ser no te lo dije en la cara del gato aquí se quema el montuno pero para rato así no esté en un acetato y el volatón lo baile con blanco zapato esto te bailas y ya estás en el sindicato no importa que estés en el anonimato esto te pide, dígame solo para rato pa' que tú veas que bueno que está la salsa borrado el lobo te lo canta la nueva generación antes se bailaba bolero y sol con tu mujer que gozaba de corazón hoy el lobo te lo canta la nueva generación y no te pongas a preguntar qué es lo que te va a pasar si lo piensas mucho viejo mañe la reba se te va hoy el lobo te lo canta la nueva generación hoy en la salsa bobotana hoy en la salsa bobotana es la salsa más bacana es la salsa más bacana es thor sabor hoy el lobo te lo canta la nueva generación Ay, mi canción canción de corazón voy a cantar contigo mujer eso es lo que traigo yo hoy el lobo te lo canta La tuve a la que te ilusiona Rubén Aragón La Academia Superior de Artes de Bogotá El maestro Frankie Quiñones Y proviene de la Academia Superior de Artes de Bogotá El maestro Luis Enrique Bernal Proviene de la Academia Superior de Artes de Bogotá El maestro Julián Guacaneve Maestro Julián Obtuvo su grado de la Academia Superior de Artes de Bogotá Juanita Granados La parte femenina de la artista La cara bonita de la artista También de la Superior de Artes de Bogotá No graduada El maestro Enrique Valdeleón En el timbal Un fuerte aplauso El maestro Enrique tiene una larga trayectoria en el timbal Fue timbalero Tocó con Nelson y sus estrellas Con Luis Felipe González Una larga trayectoria El maestro Freddy Enriquez Enriquez La tercera percusión Proveniente de la gloriosa Academia Superior de Artes de Bogotá Del Chocó Del Chocó Directamente desde Condoto Darwin Mosquera Finaliza en este momento su carrera de Derecho en la Universidad Gran Colombia Gran Colombia No proviene de la Academia Superior de Artes de Bogotá El maestro Gonzalo Ardila en el segundo trombón El maestro Gonzalo Ardila Obtuvo su grado como maestro de Música de la Academia Superior de Artes de Bogotá Maestro Jaime Rodríguez en el tercer trombón Líder, fundador de la orquesta El único de los fundadores de la primera, de la primera, de la primera conmoción De la conmoción de la Jersey En el saxofón barítono, como ya lo había mencionado Juanita Es un elemento que se agregó hace unos años Con el fin de darle un poco más de estilo a la cuerda de tres A la cuerda de tres trombones que se venía utilizando desde los inicios de la orquesta Bueno, cuatro eran al inicio, ¿no? Cuatro trombones Pero bueno, la cuerda normalmente siempre ha estado estable con tres trombones Se le agregó el saxofón barítono En esta ocasión magistralmente interpretado por nuestro compañero Freddy Daza Freddy adelanta sus estudios de música y saxofón en la Academia Superior de Artes de Bogotá ¿Quién les habla? Fabio García Primer trombón Egresado Egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá Facultad de Artes Ahora en la Universidad Distrital A mucho honor, pues, este proyecto surge básicamente allá Ese fue la cuna de nuestro proyecto, por lo cual estamos muy agradecidos con nuestra alma mater, con nuestra universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!